Mira, ya me estaba yendo y encuentro esta moto, mira que linda, tiene una especie de cabina al costado, fíjate, acá está la marca. Tú sabes que en Estados Unidos normalmente son es hijo y las personas le ponían el apellido para que sea más fácil el hijo, en este caso de David, que sería, allá le dicen David, por eso sale Davidson, Harley Davidson, el hijo de David. Mira esa belleza, es hermosa, mira, imagínate arriba de esto, es realmente linda, en otros videos les estaba contando un poco la historia, esta D de acá es una placa como un auto, es la D de Deutschland. Han venido de muchos lugares, ayer en Quil, que es la, se puede decir, la frontera con Dinamarca, había muchos barcos que estaban llegando para participar. Imagínense, esos barcos estaban las, varios motociclistas, mira, esta de acá es B en B, acá se le dice B en B, nosotros le decimos BMW, ¿no? Y bueno, mira, hasta los cascos, no está el dueño, acá ya te he dicho, nadie roba nada, todo se queda así a la mano, la gente es demasiado honrada, tienen los principios bien, bien formados. Un alemán jamás te va a robar nunca nada, entonces, bueno, el tema es que estamos en esta feria de motos, uy, uchi, esta es la entrada, desde Hamburg, Germany. Y acá dice en inglés, Welcome, Picker, 2015. Esta es la entrada, vienen esas chicas, wow, miren esa negrita, miren las modelos, delgadas. Con unos super cuerpos, eso, ahí está, acá no hay problema, de que la modelo tiene que ser talla 6, acá todo vale, no hay tanto prejuicio. Ahí está la feria. Bueno, espero que te guste este video. Y acá está toda la gente. Y acá está, mi bebé. Bebé. Él es mi bebé. Au, fíjense.